Hola, buenas tardes, noches, amigos de KeepCoding, soy Alberto Mélida y os voy a presentar el proyecto Rumen. Este proyecto es la práctica final de la quinta edición del Bootcamp de Big Data, Inteligencia Artificial y Machine Learning. Voy a empezar por presentaros a los compañeros del equipo. Somos Roberto Martínez Camacho, Marcos Gutiérrez, Alex López, David Sánchez, Fernando Jarrilla y yo, Alberto Mélida. Y ahora os voy a hablar del proyecto Rumen. ¿Por qué Rumen? Pues porque queríamos desarrollar un rumiante que de forma automática hiciera una ingestión de todas las noticias de la web, hiciera una preselección de los temas más interesantes y nos ofreciera lo más relevante, listo para digerir. El resultado es scrap de prensa en varios idiomas, extracción de los temas del día, cruce de datos con Twitter, análisis de sentimiento y todo esto plasmado a través de una app y visualizado en Tableau. Aquí podéis ver cómo funciona la app, de momento la hemos desarrollado en Android, la abres, descarga automáticamente las noticias, los temas del día, dentro de los temas seleccionas algunos de los temas que te interesen y haces clic en estos temas y te muestra las noticias relacionadas con ese tema. También hemos creado un dashboard de Tableau para poder visualizar los datos de los temas del día cruzados con los datos de Twitter que hemos extraído también día a día desde el app. Cuando empezamos a desarrollar el proyecto para la práctica final se nos ocurrían un montón de temas y uno de los criterios que teníamos era que tenía que ser algo que tuviera potencial de aplicación en el mercado, que realmente cubrirá una necesidad real. Y por otro lado creíamos que era importante que el proyecto nos permitiera poner en práctica la mayor parte de los conocimientos adquiridos durante el bootcamp en los distintos módulos. Por eso nos pareció que el análisis de noticias de prensa digital cruzado con redes sociales podría ser muy interesante desde el punto de vista de practicar y aprender y también desde el punto de vista de desarrollar un proyecto en un mercado muy interesante. Desde el punto de vista del business to business, de los servicios a empresas, creemos que hay muchas empresas interesadas en saber qué es lo que se dice de ellas en la actualidad, lo que es el press clipping de siempre, pero llevado mucho más allá. Y luego por otro lado también le veíamos potencial de cara al consumidor final, porque al final vivimos en una época en la que la gente se informa sobre todo a través de redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, que son redes sociales con algoritmos optimizados para robarte el tiempo. Entonces nos parecía muy interesante de cara al usuario, como nosotros podríamos llegar a serlo, un servicio que se encargara de leer toda la prensa, incluso hacer un resumen, cuánto tiempo quieres dedicar al día a informarte, dinos el tiempo que tienes y nosotros te vamos a dar los temas más interesantes de la actualidad. Al final, ¿cuál es el alcance que hemos logrado con este proyecto? Pues por un lado hemos recopilado las noticias a diario de una serie de periódicos, por otro lado hemos sacado de forma automática los topics, los temas más relevantes del día, por otro lado hemos cruzado también de forma automática estos temas del día con la repercusión que están teniendo en Twitter. Luego hay muchas cosas relacionadas con este proyecto que nos gustaría hacer porque realmente creemos que tendría mucho potencial, pues aumentar más fuentes de prensa, obtener mejor acceso a las APIs, escalar la arquitectura, entrenar con más noticias y más datos hasta desarrollar modelos con diferentes incluso ideologías basados en el sesgo de las distintas fuentes de información para dar más pluralidad al resultado. Ahora os voy a explicar un poco lo que ha sido el pipeline del proyecto, vamos a empezar por el primer paso que era definir el dataset, en este caso lo hemos creado nosotros mismos escrapeando a diario diferentes periódicos en distintos idiomas, luego estos datos los hemos cruzado con información de Twitter, hemos optado por una arquitectura muy sencilla, hemos aplicado Google Cloud, hemos creado una instancia de máquina virtual con Ubuntu, hemos usado Python, hemos creado unos scripts para hacer el escrapeado de las noticias de la web todos los días a las 6 de la mañana y también conectarnos con la API de Twitter para hacer una descarga de la información en un storage en un segmento de Google porque tampoco necesitábamos mucho más. Luego con estos datos alimentábamos el dashboard de Tableau y el scrapping consiste en descargar la información de las noticias de los medios de comunicación, hemos probado a escrapear noticias en medios de tres idiomas, aunque luego para esta práctica nos hemos limitado solo a los medios en español. El escrapeado lo hacíamos en dos fases, primero leíamos las portadas de los periódicos y nos descargábamos todas las direcciones, todas las noticias a las que lanzaban y luego de esas noticias nos descargábamos también la información. Esta información la reprocesábamos pues quitando las etiquetas, quitando la información HTML, controlando los duplicados, etc. Y de aquí pasamos a la extracción de topics, a sacar los temas del día, para eso hemos utilizado un modelo LDA de Genshin y lo hemos entrenado con las noticias que habíamos escrapeado. Para eso primero teníamos que formar un diccionario de una matriz documento eterno. Hemos trabajado de dos formas, al principio trabajábamos con el texto completo de la noticia, nos dimos cuenta de que nos estaba dando resultados bastante pobres y luego decidimos limitarnos solo a los titulares de las noticias y nos ha dado resultados bastante más lógicos, tenían bastante más sentido. Para esta fase del proyecto lo que queríamos era sacar los temas del día y eso nos ha salido creemos que bastante bien. Y estos temas del día lo que hemos hecho ha sido utilizarlos para descargar desde Twitter la información que estos temas del día nos daban en las redes sociales. Para eso hemos usado Python, una librería que se llama Twippy, que es la que nos permitía descargar toda la información que necesitábamos sobre estos temas del día. Y luego otra parte muy importante del proyecto era hacer un análisis del sentimiento, de qué sentimiento positivo, neutro, negativo estaban generando estos temas del día. Para eso hemos utilizado Vader Sentiment. Todo esto se visualiza de dos maneras. Primero hicimos una visualización de los temas en tabló donde se podía ver los temas del día y diferentes métricas que nos podían ayudar a interpretarlos. La más importante, como decíamos, era el sentimiento positivo, neutro, negativo. En algunos topics sí que era bastante relevante y en otros pues era neutro. Hay que tener en cuenta también que estábamos trabajando en esta fase con noticias en español y el análisis de sentimiento en español no funciona tan bien todavía como en inglés. Y luego, bueno, pues en el dashboard pues hay información relacionada con los followers, con los retuits, con las horas del día en las que se ha generado la información, con la ubicación geográfica de los tweets y por otro lado pues también una visualización de cada usuario final que quisiera ver las noticias, los grandes temas del día seleccionados en una app. Al final lo que hemos hecho es un poco una auto-evaluación. Se nos pedía definir un dataset y lo hemos hecho. Hemos creado nuestro propio dataset scrapeando noticias en tres idiomas. Lo hemos cruzado con la API de Twitter. Por otro lado, hemos hecho una arquitectura con Google Cloud bastante sencillita pero que para lo que necesitábamos nos servía. Luego hemos hecho un análisis exploratorio e iterativo de los datos. Pues hemos ido probando el scrapeo día a día durante bastantes semanas para irlo mejorando. Íbamos visualizando en notebooks los resultados. Íbamos mejorando el modelo día a día. O sea que ha sido bastante interesante este proceso. Hemos hecho también modelado. Hemos utilizado un modelo LDA. Hemos utilizado también Bader Sentiment para el análisis de sentimiento en Twitter. Hemos hecho la visualización en tablón. Y luego también desde la presentación del proyecto con los profesores hasta hoy el closing. Decidimos dar un paso más y hacer una visualización en una app. Y nada, aquí estamos los miembros del equipo para responder preguntas. Roberto, Marcos, Alex, David, Fernando y yo. Muchas gracias por vuestra atención.